Y buenas tardes jóvenes, con este video de acá vamos a tratar de recordar lo que avanzamos en la juventud el día viernes, ¿se acuerdan que avanzamos en lo que es el sistema SAEFU? Con este video vamos a repasar y vamos a completar el conocimiento del video que aprendimos, ¿no? Así que continuemos o comencemos. Bueno, dijimos del sistema abierto. Hemos visto en la juventud el sistema abierto que existe el SAEFU, ¿no? El sistema abierto es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior y ese puede intercambiar calor y trabajo, ¿no? Bueno, hemos visto en las juventud pasadas el SAEFU. ¿Qué era SAEFU? Sistema abierto de estado y flujo estable, es decir, tenía una entrada y una salida, o puede que tenga dos o tres entradas y una salida. En teoría, entra, tiene entrada y tiene salida. Ese es un SAEFU. Ahora vamos a hacer lo que es sistema abierto de estado y flujo uniforme, más conocido como SAEFU. En el tema de SAEFU, acá hay dos cosas. Tiene o entrada o tiene salida. Pero este SAEFU no puede tener entrada y salida, porque si tiene entrada y salida, ya no sería un SAEFU. Sería un SAEFU, ¿no? Así que más que todo eso, ¿no? Es el tema del SAEFU. Tiene entrada o salida. Ahora pasemos a lo que es el sistema abierto SAEFU. Como podemos recordar, EFU hace referencia, estado y flujo uniforme. ¿A qué me refiero con uniforme? Que puede cambiar con el tiempo. No es estable. Que cambia las unidades, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir? Generalmente, el sistema SAEFU está en los tanques o recipientes. Es decir, como ustedes pueden apreciar acá, tengo una válvula de estrangulamiento y un tanque. Tengo un compresor y un tanque. Tengo una turbina y un tanque. Es decir, siempre va a ir lo que es el tanque o un recipiente rígido, ¿no? Como iba diciendo, está en tanque y recipiente. Este puede acumular masa o puedes llenar, ceder masa. Es decir, esto se puede llenar o se puede vaciar. Solamente eso. Se llena o se vacía. Nada más, ¿no? Ahora veamos lo que es acá los tipos, ¿no? Lo más general siempre se ha visto es una válvula y tiene acá lo que es un tanque. Esto queda acá con rojo. Son el volumen de control o los límites que tiene el volumen de control, ¿no? Claramente, hay enunciados que yo puedo tomar el volumen de control antes o después de la válvula. ¿A qué me refiero con eso? Si es que el enunciado me da la presión de salida de la válvula y me da la presión que sale del tanque, entonces mi sistema termoinámico debería ser hasta acá. A ver, veámoslo acá a este punto. Como iba explicando, a ver, hagámoslo esto un poco más grueso para que se pueda entender. Si es que el enunciado me da la presión de salida del tanque y aparte me da la presión de salida de la válvula, es decir, mi punto o donde va a ir mi volumen de control va a ser en esta parte acá. Es decir, de esta parte todo lo que se encuentra acá con color verde que estoy marcando va a ser lo que es mi volumen de control cuando haga lo que es el SAEFU, ¿no? Porque tengo acá la presión de salida que sale del SAEFU y aparte tengo la presión acá que va a salir de la válvula. Por lo tanto, sería acá un SAEFU en el tanque y acá lo que tengo la válvula sola sería un SAEFU, porque lo que entra por esto acá sale por acá. Ese es el caso del SAEFU, ¿no? Entonces debo leer el enunciado y si es que me da la presión antes y después tomaría volumen de control acá. Hay un modelo que te da acá y tienes que tomar esta válvula como un SAEFU, ¿no? Pero hay modelos que solamente te dan una presión de salida. Entonces iría el punto acá, como se puede estar, como se está viendo acá, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Ahora en la parte de acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá un compresor y tengo un tanque. Lo mismo, si es que me da mi enunciado la presión que sale del compresor, entonces, ¿qué es lo que haría? Tomaría esto como un SAEFU y esto como un SAEFU, ¿no? Pero si el enunciado solo me da la presión de entrada y me dice que entra un compresor, y debo a un tanque, entonces, como no tengo acá el dato de la presión de salida del compresor, lo que hago es tomar el volumen de control en todo esto, el compresor más el tanque, ¿no? También eso se da en lo que es la turbina. Cuando tomo el volumen de control acá en la turbina, es porque no me ha dado la presión de salida de la turbina. Es decir, si el enunciado me dice de la turbina sale una presión de tanto, sale una presión, pongámosle, no sé, de entra acá con 20 y sale acá con 18 o con 10, ¿no? Si es que me da la presión de acá a este punto, sería esto un SAEFU y después un SAEFU. Tenerle en cuenta eso, ¿no? Ahí depende de lo que más o menos el enunciado me da. Ahora, al tomar yo el volumen de control, lo que es acá el tanque y la válvula, como la válvula es un SAEFU que no produce trabajo, en todo el volumen de control no hay trabajo. Cuando aplique la primera ley del SAEFU dentro de mi volumen de control, voy a ver que no existe trabajo. ¿Por qué? Porque esta es una válvula y la válvula no produce trabajo. Ahora, en caso que tome un volumen de control, lo que es acá el compresor y el tanque, acá sí existe trabajo y un trabajo negativo, porque el compresor me produce el trabajo negativo o consume trabajo negativo, ¿no? Por lo tanto, acá sí hay trabajo cuando agarro el compresor y el tanque. En caso de agarrar acá la turbina y el tanque, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, ¿no? Bueno, al tomar este volumen de control, existe acá lo que es trabajo. Ese trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque la turbina produce un trabajo positivo, más que todo eso, ¿no? Así que estos son los tres tipos de SAEFU que existen, con válvula, con compresor y con tanque, ¿no? Esto es para que puedan verlo, ¿no? Entonces, pasemos a lo siguiente. ¿Cuáles son las características del SAEFU? Las características principales del SAEFU es que las variables dentro del volumen de control son uniformes. Es decir, la variable por el punto acá o por el punto acá es uniforme, no es estable, cambia. Así que dentro del volumen de control es uniforme. Ahora, las variables en el límite del volumen de control son estables. ¿A qué me refiero con eso? Al decir que las variables del límite de control son estables, es que en este punto acá, en este punto, la presión de entrada o presión de salida del SAEFU es siempre casi igual a la presión final que tenga el SAEFU. Más que todo, en varios modelos, o por no decir en todos los modelos que he visto, siempre la presión de entrada o la presión de salida es igual a la presión final que tiene el SAEFU. Porque como pueden ver, acá tengo un tanque. Este tanque tiene un estado inicial y este estado inicial pasa a un estado final, a no ser que se encuentre el tanque vacío. Sería solamente un estado inicial vacío y final y lleno, más que todo eso. Pero este es más o menos el tema del SAEFU. En este punto acá, las variables son estables. La presión de salida es igual a la presión final, o la presión de entrada es igual a la presión final. Más que todo eso, para que lo puedan ver. Y bueno, esta es la pequeña instrucción para el SAEFU. Ahora veamos la fórmula. Siempre que veamos el tema del SAEFU, vamos a ver esta fórmula acá. En serio, vamos a ocupar lo que es la ecuación de continuidad para un SAEFU. La sumatoria de la masa que entra menos la sumatoria de la masa que sale es igual a la diferencial de la masa dentro del volumen de control. Entonces, si es lo que es un llenado o lo que entra, ocupo la fórmula acá arriba, que me dice la sumatoria de flujo másico que entra o la masa que entra menos la que sale, es igual a la masa final menos la masa inicial que tiene el volumen de control. Esto en el caso que entra, porque como entra no sale, esto se simplifica, me queda entrada es igual a final menos inicial. Ahora, en caso que yo acá ocupe una salida, ¿qué es lo que hago? Esta fórmula acá abajo nace arriba. Si yo acá multiplico por menos uno, ¿qué es lo que tengo? Al multiplicar por menos uno, esta masa que sale se vuelve positiva. Esta masa que entra se vuelve negativa. Esta masa inicial negativa se vuelve positiva. Esta masa final positiva se vuelve negativa. Bueno, como pueden ver, esta fórmula arriba es la misma de abajo. Solamente es multiplicarlo por menos uno y cambia así. Multiplico por menos uno y cambia arriba, nada más. Y bueno, veamos ahora lo que es la primera ley de la termodinámica para un SAEFU, que se puede ver en la parte acá. Esta fórmula acá, siempre que sea un SAEFU, debo ocuparla. Es decir, lo compuesto, el calor que tiene el volumen de control menos el trabajo que tiene el volumen de control es igual a la masa final por la energía interna final, menos la masa inicial por la energía interna inicial, más la sumatoria de flujo de la masa que sale por la entalpía que sale, menos la sumatoria de la masa que entra por la entalpía que entra. Esto es el tema acá de la primera ley para el SAEFU, ¿no? Y bueno, viendo ese punto acá, tenemos acá lo que son los dispositivos del SAEFU, ¿no? Tengo la turbina, compresor, válvula, calentador, tobera, difusor y demás, ¿no? Así que pasemos al siguiente. Acá son los estados termodinámicos de cómo definir un estado termodinámico. Ya lo hemos visto en varias ayudantías. Pasemos al siguiente. Las fórmulas que se ocupan generalmente son esas de acá. Y bueno, vamos a empezar a resolver este ejercicio acá. Este es un modelo de examen de SAEFU, ¿no? Más que todo el ingeniero Antelo, lo que maneja, él maneja siempre, casi siempre, podría decir. Maneja el tema de gas ideal. En todos los modelos segundo, parcial y final van a ver lo que es gas ideal, ¿no? El gas ideal puede ir en SAEFU, en SAEFU o también en sistema cerrado. Eso vamos a avanzarlo a medida que avanzamos viendo la ayudantía, ¿no? Pero este examen acá es del SAEFU, pero es con agua. Ya después hacemos el modelo del 2020, que ha sido SAEFU con gas. Entonces, pasemos a lo siguiente. Siempre debo leer el enunciado. Debo leerlo y debo tratar de interpretarlo, ¿no? Acá tengo lo que es más o menos copiar el enunciado porque vayamos trabajando en función a eso, ¿no? Así que voy a dejar de compartir y comencemos a leer e interpretar el problema. Veamos qué dice esto acá. Me dice que en un recipiente o un recipiente de ¿cuánto? Un recipiente de 50 litros. Es decir, en este recipiente de 50 litros, ¿qué es lo que pasa? Contiene 80% de líquido y 20% de vapor en volumen. Es decir, en este recipiente de 50 litros existe 80% de líquido y 20% de vapor, ¿no? Pero este porcentaje, ¿de qué va a ser? Claramente va a ser de volumen, no va a ser de masa, por si acaso, de volumen, ¿no? Así que esto coloquemos acá en color rojo y coloquemos luego un poco más grosor. Muy bien, ¿qué más tengo aparte? Me dice A2,11 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Me da acá la presión que tiene el recipiente. Entonces, ¿qué es lo que hago en un SAEFU? Lo que hago en un SAEFU siempre es, debo ver, que tiene un estado inicial, un estado final y un estado de salida de lo que sale del SAEFU. Así que, en el estado inicial que voy a colocar acá, primero voy a colocar que el tanque o el recipiente contiene ¿cuánto? Contiene 50 litros, ¿no? Entonces, voy a colocar acá los 50 litros y lo voy a colocar en la parte de acá, 50 L, acá 50 litros. Perfecto, entonces, esto de acá, lo coloco acá, lo coloco acá. Ahí tengo lo que es el volumen que tiene el recipiente. Coloco acá en estado inicial, ¿qué voy a colocar en la parte de acá? Voy a colocar en la parte de acá lo siguiente, la presión inicial que tiene el tanque. Sería acá, a ver, esto más o menos por acá, lo coloco acá. Y todo esto lo va a hacer de color negro. De acá veamos, color negro. Perfecto, coloco acá que la presión inicial es igual a cuánto? La presión, a ver, esta presión inicial es de 2.11. 2.11 la unidad kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Este es lo que tiene la presión inicial, el tanque o el recipiente, ¿no? Entonces, lo que hago es, bajo un poco tamaño y ahora, abajo que tengo, el volumen del líquido y el volumen del vapor de agua. Entonces, coloco acá, el estado inicial tiene acá un volumen del líquido de cuánto? Del 80%. El volumen del líquido va a ser del 80%. 0,80% del volumen total, ¿no? Y del vapor, ¿de cuánto va a ser? Del 20%. Entonces, acá coloco volumen del líquido, es 80% del volumen total que tienen. ¿Y de cuánto es el volumen total? De 50 litros, ¿no? Del B total. Y en la parte acá del B total, ¿no? Como pueden ver, acá tengo el porcentaje que me da 80%. Coloquémoslo así, color celeste. Y acá me da lo que es el 20% y coloquemos el color plomo. Acá el 20%. Y esto coloquemos de color plomo. Entonces, tengo acá el estado inicial. Voy a pasar acá al estado final, ¿no? ¿Qué tengo acá el estado final? Veamos qué es lo que me dice acá. O continuo con el enunciado. Hasta el momento sacamos acá el volumen del tanque. Ya sé que tiene acá un estado inicial. Lo tengo marcado. Veamos qué es lo que me dice. La válvula reguladora de presión se ajusta a 5,62 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y luego se transfiere calor al agua. Es decir, esta válvula acá se ajusta, man. Es decir, como decir que sale, si quiere ver ese punto, se ajusta o sale a esa presión de 5,62. Esa presión sale recién lo que es el punto acá de salida. Entonces, como pueden ver, me dice que la válvula trabaja o sale la válvula con cuánto? Una presión de 5,62. Y coloquémoslo acá, 5,62. Con esta presión sale más que todo lo que es la salida de la válvula. Coloquemos esto de color amarillo. ¿Y qué más dice después? Y luego se transfiere calor al agua. Es decir, comienzo a calentar lo que es el tanque. Ese tanque acá lo voy a meter calor. Se calienta al tanque o al recipiente y se mete calor. ¿Qué más me dicen? Se transfiere calor. Para que vean que se está calentando. El enunciado le dice, se transfiere calor. Me dice que se está calentando. Entonces, coloquémoslo acá con el rojo. Cuando la presión llega a cuánto? A 5,62. Cuando llega a esta presión, fluye vapor saturado. Fluye vapor saturado del recipiente a la turbina. Entonces, ¿qué me dice eso? Cuando llega a tener esta presión de 5,62, va a salir vapor saturado del recipiente a la turbina. Entonces, marquemos esto. A esta presión de acá de 5,62 va a salir como vapor saturado. Perfecto. Coloquemos esto de color verde lechuga o celeste. ¿Y de dónde sale vapor saturado? Sale de la turbina o, perdón, del recipiente a la turbina. A esta presión sale vapor saturado del recipiente a la turbina. Entonces, coloquemos esto de color plomo. ¿Y qué es lo que digo acá? Es decir, esta presión de acá es 5,62. Que trabaja la válvula reguladora. Me dice que sale a esta presión. Coloquémoslo en la parte de acá. Y aparte, ¿qué me dicen? Sale como vapor saturado. Vapor saturado. La calidad es igual a 1. Entonces, acá lo que hago es colocarla. Coloco acá. Acá coloco que calidad igual a 1 es vapor saturado. Y ahora esto acá lo coloco en la parte de acá. Ya sé que esta presión y esta sale calidad igual a 1. Entonces, acá en la salida, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar, ¿no? Coloco acá abajo la presión de salida. ¿De cuánto va a ser? Va a ser de 5,62. Ahí voy a copiar esta parte. Lo reemplazo en la parte de acá. Le quito un poco el tamaño. Tamaño 20. Esta es la presión de salida. Y esto va a ser de 5,62. 5,62. Entonces, tengo acá la presión de salida. ¿Qué más tengo aparte? La calidad en la cual sale en la parte de acá. Entonces, coloquemos acá la calidad de salida. Esto acá le quito el tamaño. Lo coloco acá. Esto acá lo mismo. Al costado. Coloco acá entonces que la calidad de salida es igual a cuánto? Es igual a 1. Esto es vapor saturado, ¿no? Perfecto. Tengo acá el estado inicial y tengo el estado de salida. Claramente, eso estoy sacando de dónde. Sacando del enunciado. Tratando de leerlo e interpretarlo. ¿Qué más tengo aparte? Tengo aparte lo siguiente. ¿Qué me dice acá? El vapor que sale de la turbina. El vapor que sale acá. Es decir, este vapor acá que salió por acá. Que salió recién. Me dice que el vapor que sale de la turbina. Perdón. El vapor que sale de la turbina como vapor saturado. Ah, bueno. Claro. Es decir, el vapor que acá entró o salió acá del recipiente. Pasa por acá. Y sale por la turbina. Este vapor. El vapor que sale de la turbina. ¿Qué me dice? Sale como... El vapor que sale de la turbina como vapor saturado. Entonces, me dice que sale de la turbina como vapor saturado. Coloquemos esto de color lila. Y sale aparte. ¿A qué presión? A 1,41 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Coloquemos este color plomo. Color verde. Entonces, yo sé que acá lo siguiente. Acá sale vapor. Ingresa a la turbina. ¿Y qué sale de la turbina? Me dice el denunciado. El vapor sale de la turbina como vapor saturado a esta presión. Entonces, yo sé que acá entró vapor. Bueno, salió vapor acá. Pasa acá a la turbina. De acá entra vapor. Y sale por acá lo que es vapor. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Digo acá lo siguiente. Este acá es mi punto de salida. Perfecto. Muy bien. Aparte, tengo acá otro punto. Este punto acá, ¿cómo sería? El punto de la salida, pero ¿qué? De la turbina, que sería un SAEF. Entonces, yo sé que acá sale con esta presión de 1,41. Voy a copiarla. Y lo reemplazo en la parte de acá. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto. Lo pongo acá. Pongo en la parte de acá. ¿Qué más ahora? Ahora lo que es la calidad. La calidad de acá es igual a 1. Entonces, copio esto acá. Lo pongo por acá. Y ahora lo coloco esto de color lila para que se vea. Muy bien. Ya interpreté. Salido acá del SAEF como vapor saturado con esta presión. Ingresó acá la turbina. Y sale la turbina como vapor saturado. Sale con esta presión. ¿Qué más tengo aparte? Me dice, este proceso continúa hasta que el recipiente queda con 10% de líquido y 90% de vapor en volumen. Me está hablando acá el estado final de lo que tiene este recipiente o lo que tiene este tanque. Entonces, ¿qué tengo acá el estado final? Me dice que el proceso va a continuar. Este proceso continúa hasta que el recipiente, esto acá, coloquemos en color rojo. Y me dice, va a continuar hasta que tenga 10% de líquido. Perfecto. Coloco entonces esto de color celeste. Y 90% de vapor. Esto coloco de color amarillo. ¿Qué más? Yo sé que eso va a ser de qué. Este porcentaje de 10% y 90% de qué va a ser. Va a ser de volumen. Claramente lo anunció a mí acá. Porcentaje de volumen. Coloco más grueso. Un poco más grueso. Y bueno. Tengo acá lo que es en el SAEF. El volumen del líquido va a ser 10%. Del vapor va a ser 90%. Y la presión de cuánto va a ser. A 5,62 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Coloquemos en color verde de hechuga. Como han podido ver, ¿qué tengo acá? Tengo la presión final. Tengo aparte la condición que va a ser del volumen del líquido y el volumen del vapor. Por lo tanto, esto acá lo voy a copiar similar. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Ya. Coloco acá la presión final. ¿De cuánto va a ser? 5,62. 5,62. ¿Qué más se aparte? ¿Qué va a ser del líquido de cuánto? Del 10%. ¿Del vapor de cuánto va a ser? Del 90%. Ahora, este 10% acá está bien en color celeste. Este 90% de acá voy a colocarle color amarillo. Como se ve en la imagen. Entonces, coloco acá lo que es 10%, 90%. Perfecto. ¿Qué más me dice acá? Me dice, no hay transmisión de calor en la turbina. Es decir, acá me dice que la turbina no hay transmisión de calor. Es decir, la turbina trabaja adiabáticamente. Adiabáticamente. Entonces, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Se puede llegar acá a rayar esa turbina. Si querés colocarlo así, en la parte como rayado. Porque puede haber, digamos, ingenieros que están ustedes diciendo que la turbina permanece adiabática. De esa forma lo van rayando, rayando, rayando. Hasta que tenga todo, o todo se encuentra así. O también colocan acá un costadito calor igual a cero. Al decirme que no hay transmisión de calor en la turbina. Sería lo así, ¿no? Esto acá lo colocaríamos, lo copiaríamos. Y copiaremos acá que el calor de la turbina es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, calor igual a cero. Eso me dice que es adiabático, ¿no? Entonces, esto acá lo coloco en la parte de acá. Perfecto. Con esto he interpretado el problema. Veamos qué me piden. Es decir, inciso A, calcule el calor transmitido durante el proceso. Me pide calcular de cuánto es el calor que está transmitido durante todo este proceso, ¿no? Es decir, me pide encontrar este calor de acá. En la parte de acá me pide saber cuánto es el valor de este calor, digamos. Así que acá, si quieren verlo así, voy a colocarle que no sé cuánto vale. Es lo que me está pidiendo encontrar, digamos. Como inciso A, como inciso B, ¿qué me piden? Determina el trabajo total efectuado por la turbina durante todo el proceso. Como inciso B, me piden determinar de cuánto va a ser el trabajo que tiene esta turbina. Por si acaso, ¿esa turbina cómo trabaja? Bueno, de acá salió vapor. Es decir, la masa que sale de acá, esta masa que sale, es igual a la masa que entra acá. Y esta masa que entra acá, sale por acá. Porque ese es un SAEF. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, ¿qué masa voy a ocupar? La masa que sale del SAEF, ¿no? ¿Y qué más podemos decir ahora? Como pueden ver, esto es un SAEF en la parte de acá. Y acá sería un SAEF. Es una mezcla de un SAEF con un SAEF, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Y, por lo tanto, ¿qué más podemos decir ahora? Podemos colocarle, digamos, por si acaso, el punto uno que entra acá a la turbina es el punto acá. Pero este punto acá es el mismo de cuál? El mismo del punto acá, ¿no? Por lo tanto, coloco acá este cosadito, que este es el punto uno, el punto que sale, ¿no? Y el punto dos del SAEF, ¿cuál sería? El punto dos del SAEF es lo que sale acá de la turbina, que sería el punto acá. Coloco acá punto uno, coloco acá punto dos, ¿no? Entonces, tengo acá lo siguiente. El punto uno, el punto dos, que es un SAEF. Entonces, luego tengo acá estado inicial y estado final de un SAEF, y el estado de salida es igual al estado de entrada de la turbina, ¿no? ¿Verdad que todo eso, no? Entonces, con esto es lo más principal, porque a partir de ahí solamente manejo de tabla, manejo de tabla y demás. Así que, empecemos. Como podemos ver acá, ¿qué es lo que tenía? Tenía acá lo que era la presión, el volumen o la condición del volumen del líquido y el vapor, ¿no? Tal cual, ¿no? Coloco en la parte de acá, a ver, voy a colocar el apuntador, el señalador, perfecto. Así, es decir, tengo acá lo que es la presión, ya, perfecto. Esta presión de acá, ingreso con la presión, ¿y qué es lo que saco? Voy a sacar acá lo que es la temperatura, es que es igual a la temperatura de saturación, volumen del líquido, volumen del vapor, energía interna del líquido y energía interna del vapor. Eso voy a sacar de tabla, ¿no? Al darme acá la condición claramente que me decía que el 80% era líquido y 20% era vapor, la pregunta es, ¿en qué estado me encontraba? Al darme condición del líquido y vapor, yo me encuentro en mezcla, en estado de mezcla. Por lo tanto, entro con presión y saco estas variables de acá, que son de la tabla de termodinámica, ¿no? Ahora, pasemos a lo siguiente. Si yo sé que me encontraba acá en mezcla, ¿qué es lo que hacía? Sacaba lo que era la calidad. ¿Cómo sacaba la calidad? Yo sé, por si acaso, acá, a ver dónde está, coloquémoslo, el apuntador. Yo sé que me encuentro en mezcla, perfecto. Sé que la calidad de aquí es igual a la masa del vapor sobre la masa total. Y la masa total, ¿a qué es igual? Masa del líquido más la masa del vapor. La pregunta, ¿de acá tengo lo que es masa del vapor? No tengo. ¿Lo puedo encontrar? Sí, lo puedo encontrar. Si yo acá me pido la fórmula, en la fórmula acá, a ver. Me dejo acá. En la fórmula acá, ¿qué es lo que me decía? En la fórmula acá, me decía lo siguiente. A ver. En la fórmula acá, como pueden ver, me decía lo siguiente. Donde está que la masa aquel igual al volumen total sobre el volumen específico. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo podría decir? En vez de la masa del vapor, ¿qué va a ser? Volumen total del vapor sobre el volumen específico del vapor. Eso es el tema de la masa. Así que, trajemos acá, coloquemos la parte de acá. Por lo tanto, con esa fórmula fui deduciendo. La fórmula acá la fui deduciendo. Y dije, en vez de masa del vapor, voy a colocar acá más volumen del vapor sobre el volumen específico del vapor. Lo mismo acá. En vez de masa del líquido, coloqué un volumen total del líquido sobre el volumen específico del líquido. Más volumen total del vapor sobre el volumen específico del vapor. Metí eso a la calculadora y me daba acá el valor de la calidad que la encontraba acá. Después, ¿qué es lo que hacía acá? Una vez tenía esto, lo que hacía era sacar energía interna y volumen específico. ¿Cómo hacía eso? Acá, reemplazaba la fórmula. ¿En cuál fórmula? En la fórmula acá, el volumen específico que es igual si tengo la calidad. Calidad 1, volumen específico del vapor. Más 1 menos calidad, volumen específico del líquido. Reemplazaba esta fórmula acá y sacaba el volumen específico. Si yo quería acá lo que era la energía interna, reemplazaba en la fórmula acá. Solamente cambiaba, en vez de sacar el volumen específico, colocaba acá energía interna. El volumen específico, energía interna, energía interna, nada más. Por lo tanto, en la parte de acá sacaba, sacaba acá lo que era el volumen específico del líquido inicial que tenía todo. Y el de energía interna inicial, con esta fórmula, reemplazaba y calculaba. Ahora, ¿cómo calculaba acá la masa? Si bien pueden ustedes ver que tengo acá, esto de amarillo, tengo el volumen total del tanque, el volumen total de todo el recipiente. Al tener acá el volumen total del recipiente y tener igual el volumen específico del recipiente, ¿qué puedo encontrar? ¿Cómo encuentro la masa? La masa era igual al volumen total sobre el volumen específico. Entonces, ¿qué es lo que diría acá? Yo diría lo siguiente. La masa inicial, ¿a qué es igual? Es igual al volumen inicial o el volumen del tanque, porque por si acaso el tanque nunca cambia de volumen. Por más que yo lo caliente o yo lo enfrío, el volumen total del tanque permanece constante. Eso lo hemos visto en el sistema cerrado, ¿no? Entonces, la masa inicial acá es igual al volumen total del tanque sobre el volumen específico que tiene el estado inicial, ¿no? De acá se va metro cuico con metro cuico, que es lo que son kilogramos, claramente. Y bueno, para eso paso al estado final. ¿Qué tengo acá el estado final? Si yo leo la parte acá, ¿qué es lo que tenía? Tenía acá la presión final, el volumen del líquido, que era el 10%, y el volumen del vapor, que era el 90%. Entonces, hago lo mismo que hice acá. Lo mismo que lo que hice en el estado inicial, hago el estado final. Tengo presión, tengo volumen total, que es constante en el tanque o recipiente. Tengo aparte volumen del líquido y volumen del vapor, 10% y 90%. Multiplico esto por el volumen del tanque, tengo acá el volumen del líquido y volumen del vapor. Como tengo el líquido y vapor, por lo tanto, me encuentro en estado de mezcla, que sería acá la M de mezcla. Entro con la presión y saco acá la temperatura final, que es igual a temperatura de saturación, volumen específico del líquido, volumen específico del vapor, energía interna del líquido, energía interna del vapor. Entonces, con la misma fórmula acá que deducí, la calidad final acá es igual a masa del vapor sobre masa del líquido más la masa del vapor. Esto es igual a qué? En vez de masa, es igual a volumen total sobre volumen específico. Entonces, tengo esta fórmula acá deducida. Con esto es igual a qué? Es igual a la calidad final. Con la calidad final, ¿qué es lo que saco? Saco lo siguiente. Acá coloco estado final, saco volumen específico final, saco energía interna final. ¿Con cuál fórmula? Con la fórmula acá arriba, la misma. Solamente reemplazo en la parte de calidad y volumen específico. Al sacar acá volumen específico final y aparte energía interna final, calculo lo que es la masa final. ¿Cómo calculo eso? La masa es igual al volumen sobre volumen específico. Entonces, la masa final es igual al volumen final sobre el volumen específico final. El volumen total final es igual al volumen del tanque, porque el tanque no cambia de volumen nunca. Por más que se caliente o se enfría, es constante. Entonces, tengo esta fórmula acá. Reemplazo acá metro cúbico. Con metro cúbico me queda la masa final en kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es calcular la ecuación de continuidad. Siempre debo hacer ecuación de continuidad y después debo hacer la primera ley de la termodinámica. Ocupo la fórmula que estaba arriba. ¿Cuál fórmula? La fórmula acá, que me decía la sumatoria, la masa que sale menos la masa que entra. Acá es igual, es igual a energía interna, la masa inicial menos la masa final. Con esa fórmula reemplazo en la parte de acá. Y tengo acá lo que es la masa final es igual a la masa que sale es igual a la masa inicial menos la masa final. Acá reemplazo unidad. ¿De cuánto es la masa inicial? 37,676 menos la masa final. ¿De cuánto era? 4,7169. Lo reemplazo. Entonces me sale acá la masa que sale. ¿De cuánto era? 31,9591 kilogramos. Tengo acá la masa que sale de acá aplicando la ecuación de continuidad. Por lo tanto, a partir de ahora, lo que hago es manejo de tabla. Hasta el momento, ¿qué es lo que hice? Hasta el momento, lo que hice fue trabajarlo el SAEF1. Voy a tratar de colocarlo acá. Coloquemos pulsor. Esto coloquemos en color rojo. Hasta el momento, ¿qué es lo que hice? Hice toda esta parte acá. Lo que voy a marcar acá, todo esto acá de rojo, es lo que comencé a trabajar. Calculé, ¿qué? El estado inicial. Calculé el estado final. Todavía no calculé acá lo que es la salida. Debo calcular de cuánto es acá por tabla la salida de esto. Sacar la entalpía y demás. Y acá la salida de esto. Eso vamos a hacerlo ahorita. Hasta el momento, solo trabajé acá el SAEF1, como les dije. El inicial y el final. Nada más. Voy a continuar trabajando con lo demás en un momento. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Y bueno, como íbamos diciendo hasta el momento, ya trabajé acá lo que era el SAEF1. Estado inicial y estado final. Veamos qué más tengo aparte. A ver, esto lo avanzamos en la yuantía del día miércoles. Después de esto, ¿qué es lo que procedo? Dijimos que voy a trabajar acá lo que es el estado de salida. Claramente, ¿qué es lo que dije? El estado de salida acá, lo que sale acá, ¿qué es lo que va? Lo que sale acá es lo que entra acá, ¿no? Entonces, este estado de salida es la entrada de la turbina. Lo que sale del SAEF1 es la entrada, lo que entra a la turbina. Y por lo tanto, coloque acá salida es igual a 1. Entonces, coloco en la parte de acá. Estaba de salida, ¿qué tengo la salida de SAEF1? La salida de SAEF1 tengo acá la presión de salida y sale como vapor saturado, ¿no? Por si acaso, el enunciado acá, este examen, ¿qué me decía? Claramente me decía acá vapor saturado o valor saturado que se comió la P con dicha presión de 5,62. Y aparte me decía acá presión que sale de 1,41, ¿no? Entonces, acá 5,62, vapor saturado, presión de 1,41. Así que está bien lo que estaba analizando, ¿no? Como les decía, tengo acá presión y tengo aparte calidad. ¿Qué es lo que hago acá? Tengo presión y calidad, ingreso con la presión y saco acá lo que es la temperatura. Como sé que es vapor saturado, la temperatura de salida es igual a la temperatura de saturación. La entalpía de salida es igual a la entalpía del vapor porque es vapor saturado. Entonces, saqué esto de tabla. ¿Qué más puedo sacar de tabla? Claramente, ¿qué tengo acá? Este punto acá tengo lo que es la presión y aparte tengo la calidad. Porque me decía acá, el vapor sale de la turbina. Me dice acá que luego se transmite calor al agua. Luego me decía que cuando la presión llegaba a 5,62, fluye vapor saturado. Es decir, me decía que cuando tenía esto acá, de acá sale vapor saturado a esta presión. ¿Qué me decía? Este vapor de acá, ¿cómo salía? Sale vapor saturado ¿de dónde? Del recipiente a la turbina. Es decir, de este recipiente salía ¿dónde iba? A la turbina acá. Por lo tanto, me decía después acá que sale de acá como vapor saturado. El vapor sale de la turbina como vapor saturado. Es decir, sale de acá como vapor saturado. Calidad igual a 1 y presión de 1,41. Eso acá me decía el enunciado de esta parte acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Cloco que la presión 2 es igual a 1,41. La calidad 2 es igual a 1 y es vapor saturado. Ingreso compresión y saco acá la temperatura 2 que es igual a temperatura saturación. Saco entalpía 2 que es igual a entalpía del vapor. Entonces, ¿qué es lo que aplico acá? Voy a marcar el inciso A. ¿Qué? El inciso A me pide calcular el calor total, el calor del SAEFU. ¿Cómo calculo eso? Con la primera ley del SAEFU. ¿Cuál era la primera ley del SAEFU? Esta fórmula acá. Con esta fórmula acá la voy a copiar y voy a reemplazar. Así que la reemplacé en la parte de acá. Una vez la copié acá, ¿qué es lo que hago? Dentro de este volumen de control acá, que pueden ver qué es lo que tengo. Tengo una válvula y tengo un tanque. La válvula del tanque, la pregunta es, ¿tiene lo que es trabajo? La válvula no tiene trabajo, el tanque tampoco. Por lo tanto, dentro del volumen de control no existe el trabajo. El trabajo, el del volumen de control se simplifica. Como pueden ver, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá lo que es la salida. Tengo lo que sale, ¿no? Lo que sale. Esto es lo que sale, ¿no? Entonces, no tiene entrada. ¿Qué dije del SAEFU? El SAEFU tiene entrada o tiene salida, pero no tiene ambos. Por lo tanto, en entrada no tiene nada, así que se simplifica. ¿Qué me queda? Me queda que el calor del volumen de control acá es igual a la masa final, energía interna final, menos la masa inicial por energía interna inicial. Eso, ¿qué más me queda? Más la masa que sale por la entalpía que sale. Por lo tanto, lo que tengo acá es lo siguiente. Reemplazo esto con los datos que tenía de tabla. Masa final, ¿de cuánto era? Se encontraba acá. Masa final era de un valor de 4,71. Energía interna final, ¿de cuánto era? 169. Perfecto. Después, ¿qué más colocaba acá? Masa inicial, ¿de cuánto era? Energía interna inicial. Voy acá. Masa inicial, ¿de cuánto era? 37,77. Energía interna inicial, 121,679. Perfecto. Luego me decía, masa que sale por la entalpía que sale. ¿De cuánto era la masa que sale? 31,95, ¿no? Y la entalpía que sale, ¿de cuánto era? 31,95. La entalpía que sale era de 657,27. Copio acá. Se va kilogramos con kilogramos, kilogramos con kilogramos, kilogramos con kilogramos. Me quedan kilocalorías. Y esta acá sería el inciso A. El calor que tiene este volumen de control. El calor del tanque durante todo el proceso, ¿no? Voy al inciso B. ¿Qué pide inciso B? El inciso B me pide lo siguiente. Determine el trabajo efectuado durante la turbina. Es decir, ¿de cuánto es el trabajo que tiene esa turbina acá? ¿Cómo calculo eso? Yo sé acá que es un SAEF. La turbina trabaja como SAEF. ¿Por qué? Porque entra por acá y sale por acá. Por lo tanto, aplico la primera ley del SAEF, no el SAEF. En el tema acá, ¿cómo sabía que era un SAEF? Porque tiene salida, pero no tiene entrada. Si tuviera entrada, sería un SAEF, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Aplico la primera ley para un SAEF en la turbina. ¿Qué tengo acá en la turbina? Acá tengo que el calor del volumen de control menos la potencia del volumen de control, que es igual a la masa más la variación de entalpía, energía cinética y energía potencial. ¿Cómo sé que no existe energía cinética? Porque no me da velocidad ni área. ¿Cómo sé que no me da energía potencial? Porque no tengo altura, ni la entrada, ni la salida, ¿no? Por lo tanto, esto acá se simplifica y me queda lo siguiente. La potencia o el trabajo, el volumen de control acá es igual a la masa de salida del SAEF por entalpía 2 menos entalpía 1. Como pueden ver acá, tengo el negativo. Entonces, reemplazo la masa de salida, ¿cuánto era? La masa de salida, que la tengo acá, 31,95. Muy bien, la copio ahí. ¿Qué más coloco acá? Entalpía 2 menos entalpía 1. ¿De cuánto entalpía 2? Entalpía 2, 642,4. Entalpía 1, 657,27. Entonces, copio acá, 642, 657. Como pueden ver, acá sigue el negativo. Entonces, meto a la calculadora, acá me sale negativo. Este negativo está y este negativo igual está. Al multiplicarlo por menos 1, se simplifica negativo desaparece, negativo desaparece. ¿Me queda cuánto? El trabajo, la turbina o el volumen de control de cuánto es, 475,23. Entonces, esta cae sin inciso, ¿verdad? Por lo tanto, así completé lo que era este modelo acá. La pregunta típica que siempre me han hecho a mí es lo siguiente. Erwin, ¿por qué no pusimos acá el volumen de control acá abajo? Es decir, en la parte de acá. ¿Por qué no sale acá y este como un SAEF? Les pregunto ahora lo siguiente. ¿Será que el denunciado me decía de cuánto es la presión de acá que sale? Después me decía acá de cuánto era la presión que salía de acá en la válvula. Porque en el examen que, bueno, hay una ayudantía que le voy a pasar, que hicimos el examen del semestre 1.20 del final, que era un SAEFU. Ese SAEFU, ¿qué es lo que había? Había acá un tanque, después había una válvula de estrangulamiento. Me decía, sale del tanque con tal presión. Después me decía, pasa por una válvula de estrangulamiento y sale a la presión de una atmósfera o de un kilogramos fuerza. Entonces, ese caso que el denunciado me dé acá la presión de salida y aparte me dé acá la presión de salida que tiene de la válvula, ambas presiones, yo digo que esta acá es un SAEFU y este va a ser un SAEFU, en caso que me dé la presión de acá y la presión de acá. No debo recordar o no debo olvidarme que la función de la válvula es que exista una caída de presión, es decir, que la presión va a decaer. Si acá me dio una presión de 10, tiene que ser la presión de salida de 5, de 4 o de 2. Tiene que haber una presión de caída. Bueno, como el denunciado acá no me da una presión de qué sale y la presión de acá de salida de la válvula, como ustedes pueden ver, por lo tanto, ¿qué es lo que hacía? Lo que hice fue tomar el volumen de control, ¿qué cosa? La válvula más el tanque. Por ese caso lo tomé. Si el denunciado me daba presión antes y presión después, tomaba solamente como SAEFU esto y después tomaba como SAEF esto y como SAEF esto, más que todo eso nunca. Y bueno, creo que con esto hemos tratado de hacer este video. Espero que puedan haber entendido. Se lo voy a pasar en la grabación y el video junto con el material. Y ustedes, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar, ya sea por el grupo o por mi privado. Yo les voy a responder. Así que nos vemos por una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.